De esta manera quedó inaugurada la Oficina Descentralizada de Atención al Público de la ONP Trujillo. Ahora los expedientes de calificación de pensionistas ya no serán derivados a Lima, serán resueltos en nuestra ciudad. La descentralización está basada en cuatro grandes alineamientos. Uno es que el expediente no vaya ya a Lima. Dos, que solamente el número de procesos, que eran 11 procesos para obtener una pensión, se ha reducido a cuatro. Tercero, el momento en que se tenga todo el expediente completo va a ser verificado, calificado y precalificado localmente. Y cuarto, el otorgamiento y pago de la pensión se hace desde acá. Con la instalación de esta oficina descentralizada, el otorgamiento de pensiones a trabajadores se realizará con mayor rapidez. El jefe de la ONP, José Chirinos, informó que en Trujillo se ha logrado calificar en proyecto piloto a un total de 2.108 expedientes. Lo importante acá es que hay gente que ha aportado durante su vida laboral más de 15, 18 años y no han podido obtener una pensión. Pero también hay mucha gente que trabajan las dos personas, tanto el padre, el jefe del hogar como la señora del hogar, y que pueden hacer la sumatoria para poder lograr los 20 años. Y eso les da derecho a una pensión posterior. El jefe de la oficina de normalización previsional dijo que existen 2.000 procesos judiciales contra empresas, abogados, trabajadores, incluso médicos, involucrados en trámites ilegales para el otorgamiento de pensiones. Ha habido muchos inválidos, no puedo decir un porcentaje, pero sí hemos tenido varios cientos, diría yo, de inválidos que han tenido este tipo de pensión mal habida. También se informó que en los próximos meses serán instaladas oficinas descentralizadas en las regiones de Piura y Junín.